¿Qué pasa es que tenemos en este momento un proceso en el cual la inflación es muy alta, pero es relativamente controlada, no se nos ha descontrolado, no se nos ha ido a nivel... En general, si vemos la historia económica argentina reciente, cuando la inflación llega a los niveles que tenemos hoy, alrededor del 30%, tiende a descontrolarse, a irse a niveles muy muy altos y ahí ya entramos en una crisis, etc. Ahora parecería estar relativamente controlada, el Banco Central ha controlado la emisión monetaria, que es uno de los factores fundamentales detrás de la inflación, las tasas de interés por menos nominales han subido para tratar también de controlar el proceso inflacionario y eso parecería estar bajo control. Sin embargo, está claro de que para disminuir la inflación a niveles más tolerables en el largo plazo, es necesario un plan completo, ¿no? Los controles de precios pueden ser parte inicial de algún tipo de elemento que frene la dinámica que decíamos. Pero no alcanza. No, no alcanza. Yo no conozco realmente ningún caso en la historia de que se pueda controlar la inflación solamente con controles de precios. Usted hablaba de control de la emisión monetaria, sin embargo en el último tiempo de nuevo se volvió a emitir, ¿no? En los últimos días. Sí, pero no se ha llegado a los niveles de emisión que teníamos anteriormente. O sea, ¿se está en un camino correcto ahora respecto de lo que había? Yo creo que es importante perseverar en la restricción monetaria porque realmente hay muchos factores creando inflación, pero no puede haber en realidad un proceso, un proceso sobre el tiempo, un proceso inflacionario si no hay una expansión monetaria por detrás de él. Es decir, solamente con presiones salariales o monopolios o todo lo que se le acusa acá, eso puede crear algún cambio de precios. Pero la inflación es un proceso monetario. Lo que se llama la estanflación, si usted quiere, de alguna forma, que hay inflación pero al mismo tiempo hay una caída en la actividad, es un reflejo bastante claro de los costos laterales que tiene un proceso de estabilización. Para estabilizar uno no querría enfriar la economía, pero es un daño colateral, ¿no es cierto? Es necesario. ¿Hasta cuándo vamos a tener, cree, esta inflación, enfriamiento? ¿Hasta fin de año o el año que viene también vamos a tener un poco más de recesión como ahora? Bueno, yo creo que no se puede analizar la recesión, no sé si tenemos recesión, tenemos hasta por ahora una caída importante. Sí, técnicamente no, son dos trimestres, así que bueno, no tenemos recesión pero estamos ahí. Estamos en un proceso de relentamiento de la producción, la producción está creciendo mucho más lentamente que anteriormente. Ahora, la verdad es que tenemos que ponerlo en un contexto, hay una reducción también cíclica en el crecimiento en el mundo, no es solamente en la Argentina y para nosotros parte de esa caída en la tasa de crecimiento tiene mucho que ver con lo que pasa con nuestros clientes, ¿no es cierto? Lo que pasa en Brasil, por ejemplo, es muy importante. De forma que es difícil predecir lo que usted pregunta porque hay que ver qué pasa en otros lugares que son las claves para poder saber qué nos va a pasar. Pero por otro lado, mientras continúen las expectativas acá de inestabilidad, hay poca inversión. Si hay poca inversión, hay poco crecimiento. De forma que hasta que no estabilicemos las expectativas, hasta que no estabilicemos el proceso de inversión, yo creo que el crecimiento va a ser lento.